qué pasa maquinaria aquí estamos otra vez en mi canal de youtube y os voy a introducir una nueva serie que va a durar ni más ni menos diez semanas de semanas si dios quiere diez semanas quizás un poco menos o un poco más depende de las circunstancias entonces los que ya me conocéis soy tome strong mi nombre es tomás realmente tengo una experiencia en running trail running de unos 12 años más o menos también he hecho un poco de todo he hecho el triatlón escalado hago esquivo hago bicicleta he hecho hecho de todo y algún logro relevante pues bueno ha sido fin y ser de la vuelta de neto este año hace una semana acabé la herramienta en el verano de 2023 también he hecho bastante maratones se corrió la cc en chamonix y por otro lado pues también he hecho la quebranta huesos alguna trasta como por ejemplo un bikepacking y nos pidenemos de punta a punta entonces que lo podéis ver aquí ese vídeo por cierto y todos los demás que os he comentado también lo podéis ver en mi canal de youtube entonces en qué consiste esta nueva serie de aquí al día 5 de octubre ese fin de incluido va a haber vídeo que preparó la otra opinión mis primeros 100 kilómetros 100 kilómetros con 6.000 positivos por el cariño en xero desde baga circular baga baga entonces como quedan de semanas va a haber un vídeo cada fin de semana ya sea el domingo noche o el lunes por la noche entonces están conectados en esos momentos porque va a ser primicia cada semana sin falta 10 vídeos 10 semanas 10 semanas para otra de dinero entonces que vamos a comentar vamos a contar un poquito cómo me siento de que esta semana va a ver fotos a ver multimedia de contenido de los varios de los que he hecho quizás no todos porque esa acción es complicado pues pues grabar pero bueno un poco de todo vamos a ver que si vídeos por la montaña que si un descenso en bicicleta que si he probado una gravel pues vale la grave zapatillas nuevas suplementación que pruebo va a ver un poco de todo vale sorpresas también seguramente invitaremos también a gente para que salgan en el vídeo y le dé un poco de vidilla vamos a ver un poco también del objetivo en concreto entonces el objetivo va a ser va a ser complicado o sea puede ser que el objetivo no se logre entonces para mí lo importante es el proceso que me gusta el objetivo si se cumple o no pues al final es la guinda del pastel y eso es lo que comento para mí lo más importante es el proceso disfrutarlo con los amigos disfrutar los entrenos el día a día mi estilo de día consiste en trabajar descansar con la gente y luego pues pues correr deporte de bicicleta y la montaña súper importante entonces todo esto irá enfocado a la otra tiene uno que es el día 5 de octubre a las cinco y media de la mañana son 10 kilómetros que ya os he dicho con seis mil positivos entonces mucha gente ya ha corrido esta carrera sabe dónde está sabe lo que hay poco más añadir si no lo conocéis os aconsejo que vayáis a la página web os lo voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que podáis ver todo entonces el plan de entrenamiento que voy a seguir no va bien determinado por mi entrenador que es llegar mangane fv training link en la descripción del vídeo de su instagram y de su correo electrónico si me permite dejarlo lo voy a dejar el instagram segurísimo entonces ahora mismo es en un periodo que el sábado pasado por ejemplo competir la vuelta neto que podéis ver el vídeo aquí arriba vale darle un like que nos falte ese like siempre y el comentario y esa campanita esa compartición también de vídeos puede ser muy interesante gracias el gratis bueno vengo de la vuelta neto que fueron 57 y con 3700 una buena castaña de carga con terreno muy técnico 11 horas largas al sol en altura entonces bueno esta semana ha sido bastante light ha sido más bien de descanso aún tengo otra de descanso para luego empezar el bloqueo el bloqueo fuerte que ya veréis más más chicha más cosas interesantes en recuperar bien en no parar sobre todo también hace mucha calor es importante relajar estas semanas con este calor también después de tras una paliza por por los pineos con esas 11 horas pues también está bien descansar porque al final vivo desde enero dando dando perales corriendo no hay que descansar también gente eso es importante dio descansar bien en el entorno invisible lo que dice entonces esto va a ser muy importante maquinaria sobre todo que a mí me gusta dormir y ahora en invierno pues tampoco estoy ahí en invierno en verano tampoco estoy logrando dormir mucho porque hace calor aunque bueno también hay luz yo duermo con todo abierto para que corra un poco el aire y tal y a veces a las 7 o antes estoy despierto que es un poco bueno cositas entonces bueno como ya os he dicho antes habrán sorpresas también también os enseñaré preparativos adicionales no os enseñaré también por ejemplo lo que te acabo de comentar lo que duermo en durante la semana como entreno os enseñaré una semana exacta de entrenos si me ceño mucho o no al planning en el equipo que voy a usar el material que usaré la suplementación entonces voy a hacer un poco de todo porque creo que es interesante no todo el mundo hace lo mismo y afronta estos objetivos de una manera o de otra y nada maquinaria para acabar os voy a dejar unas imágenes de alguno de los entrenos de esta semana que han sido bastante light lunes y martes por ejemplo fui a correr ahí fui a andar perdona ande nada media hora un día y otro día de una hora y media muy suaves miércoles hice gimnasio ya jueves viernes sábado corrí pero suave también también me metí un día de descanso entre semana que estuvo particularmente bien me siento genial y luego ayer que fue sábado pues ya le metí un par de horas por la montaña pero siempre suave de momento y hoy he estrenado la gravel que os voy a dejar las imágenes por donde he ido una pista súper chula un sitio muy guapo a mí me gusta mucho estos sitios por los cuales he ido quedados y así pues si os mola le dais un like y me comentáis y Gracias por ver el video. 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 Entonces, allá vamos, seguidme, darle un like, ponos la campanilla para seguir todo el proceso y obviamente el día 6 de octubre, que será un domingo, abre el video de el resultado final. Entonces, como he dicho antes, 10 semanas, 10 vídeos, un vídeo cada semana con todo lo que ha pasado durante la semana y con imágenes de los entrenos y todo lo que os he comentado ahora que es un montón. Entonces, no me quieren rear más y disfrutar de la semana más de maquinaria. Y sabéis que si tenéis cualquier pregunta sobre qué suplementación uso, qué material, qué dieta sigo, cuántas horas duermo, qué años tengo, yo que sé, preguntadmelo en los comentarios. No dudéis en hacerlo, os voy a intentar ayudar lo máximo posible desde mi experiencia, que al final, pues tengo bastante, al final debo desde yo 12 años corriendo y pasantes años en este mundo. Tengo maratones, haciendo carreras así medianamente largas y tal. Entonces, bueno, eso es todo, nada más, creo que no me dejo nada. Nos vemos el fin de aquí viene.